Esto es una video reacción Wow Hola bienvenido 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 Corta Creo que me ha gustado chiquillo Bienvenidos al canal de Black and White Liard Hoy tenemos una video reacción Que lo pone en el titulito A ver Desde aquí hasta aquí Lo pone en el video reacción De Part Brasil Lo intentamos con la colaboración De la amiga Irene Que está aquí Hola Y nos vamos a ver el video A ver que nos parece Lo ha visto Dross Ya hace un tiempo Las cosas claras Y el que hace espeso Pero nosotros vamos a ver ahora Vamos a ponerlo A ver un momentito Oh que coño me... Ja 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 Ah perdón por la entrada Es que... Ya se ha asustado Te lo trae muy fuerte hombre A ver vamos a verlo No se si tendrá copieras ni nada A ver le voy a dar play Y ya le bajo le subo O que no suele pasar nada Aunque tenga música no suele pasar Pero puede pasar Vamonos No, no, no se lo hace Vale, vamos a empezar Son dos tías ¿no? Son dos tías ¿no? Ay... Están paradas ¿Qué habla en inglés? No, 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 a ver si fue al Brasil o sea, el brasileño Son dos tías de las lesbianas supongo ¡Ay, por favor! ¡Ay! Vale, hay tres. Está andando con las manos, ¿no?, en el estómago. Un estadio de reacción a Isodross. Y nada, que lo vamos a ver, eso. Y va a ir a medir respuesta a Dios, claro. Sin más. ¡Hola! ¡Pico yo! Esa es una peta que tiene todo. No me son de culo. ¿Esto qué es? No sé, está o sea que así. Me van a matar a Dios. Hombre, para Brasil significa pedo brasileño. ¿Sabes? No sé. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Quiere que para o qué? No. Ni más. No sé. No es más masaje. Se le hagan un masaje ahí. Un masaje. Un masaje. ¿Tú no entiendes eso? Se están tocando Básicamente Hablando en planta Coño ¿Tú no entiendes? ¿Tú no entiendes? Vale 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 ¿No tiene un pedo ya? ¿Qué cosa más ridícula? Espérate Esto ha tocado como si estuviera en una paja la tía ¿Lo ves? En el monte de Venus Alcanizado en el pubis Ayer le ha tocado a Venus ¿Qué coño es yo? Para la otra Está matando la epidemia ¿Qué? ¿Qué? Mira Ay por favor No Me asco Pero tiene un tono aliento Mira la venta, ¿cómo le vamos a negar? No 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 sé qué ha pasado Un momentito De ciertas personas De ciertas personas y este es de otro Y este que dura media hora Pero vamos a pasar hasta 10 minutitos Así nos enteramos de que va O sea O sea, vídeo reacción doble de un vídeo y de otro Son dos tías, igual que antes Bueno antes de los tres, aquí son dos Ah A ver Se está tirando un pedo Se escucha, ¿no? Por lo que hay que ver, por favor Sí Me va a quitar el pan, ¿no? Me va a quitar el pan, ¿no? Sí No 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 No